Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas En unión con la Santa Iglesia Supliquemos un índez al Padre Por mediación de Cristo Que acoja benignamente y bendiga siempre La unidad matrimonial En estos hijos suyos Que van a contraer matrimonio En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Quiero darte un beso En la pobreza y en la prosperidad Provelo amarte y respetarte Durante todos los días de mi vida Hasta que la muerte no sea Yo, Karina, me entrego a ti Como tu esposa Y te recibo Como mi esposo Yo te recibo Y te acepto Prometo Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Jason, Octavio y Karina Estas camándulas representan El cuidado espiritual Que todos nosotros Acá presentes Tendremos con ustedes Señor Tú eres la luz Y nosotros La ocultamos Por eso Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor Señor Tú eres Camino Y nosotros No te seguimos Por eso Señor Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Señor 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 Tú eres Nosotros 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 les hablo del amor que ustedes tienen pero también les hablo del amor de Dios porque sin el amor de Dios de pronto no somos muchos que dedicamos y también les pido por favor que se quieran mucho se respeten mucho se toleren mucho y que dialoguen mucho gracias al amor, la perseverancia, la fe que se le coloca en el cada día a cultivar ese ser que dijo para emprender el camino de la vida que entran muchas bendiciones y espero que tengan eso para que acercie porque Dios es muy grande y así será gracias a él, a la vida y con mucha persona primero que todo le quiero dar gracias a Dios que se cumplió un sueño y un día de hoy unirnos a que nosotros creeran al lado de nuestros amigos más cercanos y de nuestras familias lo único que me cabe en este momento en el pecho son palabras de agradecimiento y sé que no es fácil tomar la decisión donde hay tantas personas como los que se están trabajando en la pandemia yo quiero dar las gracias primero a Dios porque yo sé que hemos pasado momentos no fáciles como pareja pero hemos fortalecido el estar cerca de Dios llevamos un año planeando este encuentro no ha sido fácil nos ha tocado soltear muchas dificultades de los retiros espirituales de los tiempos porque los tiempos de nosotros no son los tiempos de nosotros sino los tiempos de Dios así se lo diría cariño gracias a Dios nos están acompañando nuestros padres Pablo, con la Adela con la Octavio con la Flor y cada uno de ustedes estamos altamente agradecidos por su presencia salud salud ¡Aplausos! 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 ¡Saxo! 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 ¡Saxo!